Hola amigos de Coparmex, la presentación de la propuesta de ley de ingresos y presupuesto de egresos para el 2013 marca el inicio de las negociaciones para definir la propuesta económica con la que se iniciará la nueva administración. México tiene que prepararse para un entorno global inestable en el 2003, con riesgo latente de recesión en Estados Unidos y la prolongación de la crisis de finanzas públicas en varios países de la Unión Europea, como Francia, Grecia, España, Italia y probablemente Alemania, que están replanteando sus esquemas fiscales internos y comunitarios. Ante este panorama externo, el sector empresarial espera responsabilidad de los actores políticos para que dentro de las limitaciones fiscales que enfrenta México, se inicie esta nueva etapa con una buena comunicación y coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso, para aprobar el mejor presupuesto posible. En materia de ingresos, el sector empresarial considera acertado el compromiso del Secretario de Hacienda de que no habrá nuevos impuestos, siendo importante que no haya alza de los gravámenes ya existentes, lo cual es una señal positiva a fin de no entorpecer la actividad productiva e inhibir el desarrollo de los distintos sectores, como ocurrió con el impuesto especial a telecomunicaciones o como sucede con el dieta. Los ajustes a nuestro sistema impositivo tendrán que realizarse en su momento dentro del marco de una reforma hacendaria que abarque tanto los ingresos como el destino y ejercicio del gasto público. Respaldamos el compromiso del Presidente de la República de presentar el Paquete Económico 2013 con un cero déficit presupuestal. En Coparmex, coincidimos con la política de mantener bajo control el déficit, siempre cuidando que no se reduzcan los programas sociales ni la inversión en infraestructura, gastando mejor los recursos presupuestarios disponibles. En el 2011, dicho déficit fue de 0.5% y fue de 0.4% en el 2012. Por el lado del gasto, el reto es determinar con precisión el destino de los recursos, procurando que haya un impacto en la economía real, que el sector productivo pueda transformar esos recursos en inversión y empleo sostenible y que no se incrementen los niveles de pobreza. La inversión es la mejor política social porque crea empleos productivos, genera recaudación fiscal y contribuye al desarrollo regional, desde lo local para lo nacional. Es positivo el anuncio presidencial para emitir un decreto que establezca medidas de austeridad y disciplina presupuestal en el ejercicio del gasto público. Las circunstancias demandan un gasto mejor focalizado, basado en el presupuesto, en los resultados y evaluando indicadores de desempeño. Reiteradamente, hay sectores donde se desperdician recursos, se gastan mal o no se utilizan, o se gasta mucho en administrar los mismos recursos. Los recursos, frecuentemente con la existencia de subejercicios, algunos deliberados derivados de la administración tardía de los recursos, otros por insuficiencias o inexistencia de los proyectos. Pero en ambas situaciones, afectando el crecimiento económico e inhibiendo la creación de empleos productivos. En el presupuesto, hay que fortalecer los programas de educación y salud, realizando una reestructura presupuestaria para evitar desvíos y corrupción. Deben evitarse duplicidades. Mediante un esfuerzo de compactación, tan solo en educación, existen más de 70 programas que facilitan la transferencia discrecional de recursos e infinidad de desviaciones en el uso de los mismos, como ha detectado la Auditoría Superior de la Federación. Actualmente, persiste la falta de transparencia. Es inadmisible lo que sucede con los innumerables fideicomisos en el nivel federal, los cuales deben abrirse y transparentarse, ciudadanizarse inclusive, así como también evitar el uso y abuso de esta figura en los gobiernos estatales y municipales, que frecuentemente es utilizada para brincar con opacidad los cierres de ejercicio fiscal. Coparmex demanda que durante el ejercicio presupuestal 2013 sea concretada la armonización contable. Así también son positivas las recientes reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Reformas que son indispensables implementar y aplicar conforme a los tiempos previstos en las disposiciones, con objeto de hacer más eficiente y transparente el ejercicio del gasto, tanto en el Gobierno Federal como en las entidades federativas y en los municipios. Es inadmisible el incremento desmedido del endeudamiento público en los gobiernos estatales y municipales, en el cual algunos de los casos ponen en riesgo la estabilidad financiera de las entidades, donde más se ha abusado del mismo, además de que se afecta la ampliación de programas sociales que benefician a la población. Aplaudimos la iniciativa del Ejecutivo para que el Congreso apruebe el proyecto de Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública, con objeto de establecer un freno en el acceso a las garantías de la Federación para que el endeudamiento de los estados y municipios. Pero esta medida tendrá que ser reforzada dentro del marco de una reforma hacendaria que fortalezca las potestades recaudatorias de las entidades y, en consecuencia, conlleve un aumento de sus ingresos tributarios que puedan utilizar en desarrollo social y en infraestructura. Si se diseña la Administración Pública Federal, como propone el Presidente, esperamos una Administración más chica, mejor organizada, con una austeridad suficiente y eficiente, sin delegaciones de gobierno innecesarias, sin burocracia, sin duplicidad y sin privilegios, que genere ahorros significativos, traduciéndose en reducción del gasto corriente y en un mejor aprovechamiento del mismo. Este uso eficiente de los recursos es una responsabilidad que las entidades federativas y los gobiernos locales deben asumir. Una vez definido el paquete presupuestal y dada la gran dificultad para cubrir las necesidades del gasto, es urgente atender la iniciativa del Ejecutivo para colocar en la agenda legislativa la reforma hacendaria que Coparmex y el sector empresarial en su conjunto hemos venido impulsando. La reforma hacendaria dará viabilidad a varias de las acciones contenidas en el Pacto por México, de ahí su importancia de impulsar y orientar adecuadamente la misma. Tenemos un sistema tributario insuficiente, lleno de agujeros, subsidios excesivos e indiscriminados y no focalizados. Uno de los principales problemas de nuestro sistema tributario es la alta dependencia de los ingresos del petróleo, que para el 2012 se estima contribuyan con el 34.1% del total de los recursos públicos. Si se analiza la evolución de los ingresos tributarios entre los países de América Latina y la OCDE en las últimas dos décadas, se aprecia que mientras otros países avanzan, en México la recaudación se mantiene estancada, alcanzando actualmente los ingresos fiscales, incluida la seguridad social e ingresos petroleros, el 19% del PIB, mientras que en otros países del citado organismo multilateral la proporción alcanza hasta el 34%. Si a esos ingresos fiscales se excluyen el ingreso petrolero y las contribuciones a la seguridad social, en México los ingresos tributarios apenas alcanzan el 9.9% del PIB. La reforma hacendaria es parte de las reformas estructurales que necesita México para alcanzar un crecimiento anual sostenido del 6% del PIB, que nos permita promover la inversión y el empleo. Por eso debemos trabajar en ella. En tanto se da esta reforma, es fundamental implementar diversas medidas orientadas a la simplificación y facilitación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como a dar certidumbre a todos los contribuyentes. Coparmex se pronuncia por modernizar la hacienda pública en los tres órdenes de gobierno y lograr mayor eficiencia recaudatoria, incentivando la formalidad, simplificando el cumplimiento tributario a todos los contribuyentes y dando certidumbre jurídica a los mismos. Exhortamos a los legisladores a actuar con prudencia, realizando acciones oportunas para lograr un paquete presupuestal responsable. Reciban todos un fuerte abrazo y una feliz semana.